Yo hago el tiempo acá y vamos en 3, 2, 1, dale. Cordial saludo, somos el Grupo 6, vamos a hacer la presentación del proyecto Programación de la Producción. Análisis del problema. La empresa Convenciones y Celebraciones S.A. se dedica al alquiler de locales para acontecimientos públicos. Cuenta con cuatro salones de diferente tamaño y cuando no se ocupan totalmente hay un costo para la empresa de 50 euros, por puesto no ocupado. Esto quiere decir que la empresa debe optimizar su espacio y organización al máximo para no generar pérdidas. Planteamiento de los objetivos del proyecto. Atender la mayor cantidad de peticiones posibles. Ocupar en su totalidad las salas disponibles. Optimización de recursos. Etapas de desarrollo del proyecto. Se inicia con la toma de peticiones de acuerdo, el número de personas y fechas en las que se realiza el evento. Se planifica un cronograma de atención por semanas y por disponibilidad de sala. Se ejecuta la atención el día del evento contratando el personal necesario. Se debe realizar un seguimiento en caso de presentarse eventualidades para hacer los correctivos necesarios oportunamente. En cuanto a la metodología del desarrollo del proyecto, la planificación se realiza según los requerimientos que tenemos, las necesidades futuras en cantidad de personas y semanas en las que se van a ocupar los salones. En nuestro caso se tuvo en cuenta tratar de tener mayor ocupación posible ya que la empresa tiene una pérdida de 50 euros por puesto no ocupado. Además el periodo de planificación debe ser de tres semanas previas por posibles problemas de legalización en la contratación del personal extra. El programa de ocupación factible costó de ocho semanas en los cuales nosotros utilizamos siete semanas y donde en la semana un y dos fue donde más ocupación tuvo. La semana tres y cuatro dejaron dos horas desocupadas y las seis y las siete es donde más semanas estaríamos hablando de que había que planificar próximos clientes. La capacidad disponible quedaría así. El salón A con 100 puestos disponible para la semana 5 al 8, el salón B con 200 puestos para la semana del 6 al 8, el salón C disponible con 50 puestos para la semana del 3, del 5 al 8 y la semana D con 30 puestos y la semana D con 50 puestos disponibles para la semana octava. Las sillas y personas de atención necesarias por semana son. Sillas. Se ocupará una silla por cada asistente de acuerdo al cronograma descrito anteriormente. Personas. Para la semana 1 y 2 se necesitarían 17 personas. Para la semana 3, 22 personas. Para la semana 4, 16 personas. Y para la semana 5, 6 y 7 no se contrataría ninguna persona. Análisis en la supuesta contratación del personal. La previsión de futuras demandas. Teniendo en cuenta que la planificación y elaboración del cronograma se realiza previamente, no afecta la contratación de la empresa. El programa de ocupaciones. Este aspecto tampoco afecta la contratación porque se planificó con anterioridad. Las finanzas de la empresa incurren gastos de contratación y seguridad social según la aplicabilidad asignada del personal. Así las cosas en las mediciones de productividad o indicadores de gestión propuestas. Entonces tendríamos la semana 1 un 86 por ciento, mientras que la 2 un 85, 11 por ciento de capacidad de ocupación de los salones. Y en este caso se evidencia entonces que la empresa por no ocupación de las sillas, especialmente las semanas 5, 6 y 7, estaría generando pérdidas. Por lo que se debe tener en cuenta que para las últimas semanas nuestro personal fijo estaría quedando en desocupación. Lo que nos llevaría a concluir entonces que se debe tratar de buscar más clientes para que en las últimas semanas se trate de ocupar la mayor cantidad de sillas disponibles. Muchas gracias.